Tómame la mano que tú eres cosa pena Esta noche quiero parar sobre la arena No sé una pierna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa pena Esta noche quiero parar sobre la arena No sé una pierna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pero yo no estoy aquí a ti Con lo fácil que te robé Pa' echarle deltera No sé una pierna, no sé nada más No sé una pierna ¿Qué picture te robé? Lo sé una pierna, ven pa' acá Cuando hablé del título No sé una pierna, no sé nada más Cuando hablé del título No sé suerte, no sé nada más no ¡Gracias! Hey guys, I'm Shroomraja from Tech Insider India and here's a quick overview of the BOYA BY-M1 Lavalier microphone. First, let's start off with the design of this microphone. This mic has a really functional design as it comes with a clip and a foam windscreen for the mic itself. The mic can also be easily attached to a collar without any complicated mechanisms to deal Ahora, vamos a hablar sobre las especificaciones de este micrófono. El Boya BY-M1 es un omnidirectional micrófono que ofrecen a full 360 grados de sound coverage. Esto hace que sea ideal para cualquier tipo de video set-up. Este mic también ofrece un montón de opciones de conectividad. Despite tener una sola 3.5mm conector, se puede conectar a una variedad de dispositivos, desde smartphones, a camas y incluso PCs. Esto es porque tiene una instalación de instalación que te permite conectar a los dispositivos con diferentes especificaciones. Este mic también tiene una buena calidad de manejamiento de cable. También tiene una combinación de velcro que puedes usar para facilitar el cable. Y encima de eso, también se puede conectar con una leather pouch que además además de la paz a la paz. Y eso fue un breve video de la Boya BY-M1 lavaluía. Espero que este video sea útil. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!